En las noticias dialogó con el dirigente deportivo Leonardo Muñoz, organizador del torneo Plus 50 que se juega en la cancha de fútbol del Barrio Primero de Mayo en homenaje al desaparecido deportista Arturo Cabrera. El torneo que estamos realizando en el Barrio Primero de Mayo es un torneo Plus 50 en homenaje al líder deportivo Arturo Cabrera, el gran amigo. Estamos haciendo ese corto pero merecido homenaje a nuestro amigo Arturo. Esta es la tercera fecha del torneo jugado el pasado sábado, torneo liderado por el club Nueva Generación. Liderando el torneo en la tercera fecha, hoy se cumple la tercera fecha, va el equipo de Nueva Generación, un equipo que es conformado en el nororiente de la ciudad. Está más o menos para terminar a mediados de diciembre y la premiación que se va a entregar es lo que se va a recoger de inscripción. Bueno, estamos jugando todos los sábados a partir de las 4 de la tarde, invitados para que lleguen otra vez nuevamente a la cancha del Barrio Primero de Mayo a disfrutar del buen fútbol, el fútbol de los veteranos. Este torneo tiene previsto terminar a mediados de diciembre próximo y tendrá por supuesto una jugosa premiación.